Hola a todos amigos, amigas, ¿cómo han estado? En el día de hoy les traigo un nuevo video para el canal, así es. Bueno, es la primera vez que, claro, hago recomendación de hardware. Creo que la primera vez, o la segunda, no recuerdo muy bien. Pero nunca había hecho un video de este estilo, o sea, haciendo recomendación de hardware y demás. De partida voy a enfocalizarme solamente en los notebooks, ya. Porque imagino que para ustedes quieren tener algún equipo que puedan trasladarlo y hacer muchas tareas a la vez. En este caso yo lo que voy a tratar de hacer en este video es tratar de recomendarles algún hardware, algún equipo notebook, que sea a todo terreno y que puedan hacer varias tareas, inclusive jugar, ya. Bueno, actualmente, por lo menos en mi país Chile, los productos han subido un poco de precio, ya. Claro, ahora como el dólar está bajando, debería bajar un poco más los precios, pero todavía siguen un poco altos. Pero es como una referencia para que ustedes, en sus países de origen, puedan, en este caso, ver si ese modelo está disponible, o si es que lo pueden comprar desde afuera, por decirlo así, por ejemplo, por eBay, por ejemplo. Y puedan comprar el producto que necesitan, o si es que este modelo llegará a estar disponible en eBay, lo puedan comprarlo nuevo. Ese es como el objetivo. Para dar inicio, ¿qué es lo que busco yo con este video? Es tratar de que ustedes puedan tener un equipo, obviamente, en lo que se relaciona a calidad-presión, ya, que no se les cabe mucho a su bolsillo, a su presupuesto, y tengan un equipo en el cual puedan hacer varias tareas. O sea, puedan jugar, obviamente no significa que van a poder, por ejemplo, jugar juegos en 4K, pero sí, en su posibilidad, Full HD a 60 frames. En el peor de los escenarios, tal vez, en 720, a resolución alta, en resolución Full, en 720 a 60 frames. O sea, eso es lo que se busca. Tengo aquí, como les dije, aquí voy a abrir una página, solo todo, es una página bastante buena, incluso te muestra hasta la puntuación de velocidad de los procesadores. De hecho, acá hice una selección, por eso hice una selección de equipos gamer, y pasamos al tiro por un equipo Dell, G15 Gaming, en su modelo, bueno, en su modelo, en este caso, 5.510, CPRJK. También voy a hacerle mención sobre el tema del procesador, la tarjeta gráfica, la RAM, todo. O sea, lo ideal es tener la mayor información posible, o darle la mayor información posible. Miren, según por lo que estoy viendo en este computador, tenemos, a ver, lo siguiente. Por lo que logramos apreciar acá, tenemos, en este caso, el procesador que es un Intel i5-10500H, que es un procesador que está un poco al límite, pero, pero, ojo, con la tarjeta gráfica que tenemos, que la GTX 1650 debería ser suficiente para no generar un cuello botella, y si es que lo genera, sería muy leve, ¿ya? O sea, no deberíamos tener tanto problema con este procesador, con la tarjeta gráfica. Claro que si queremos, por ejemplo, correr algún emulador, si tenemos, por ejemplo, un juego comprado, por ejemplo, de PlayStation, por ejemplo, lo tenemos respaldado en un PC, ¿ya? Un copio de seguridad, en el computador, y lo queramos jugar en el PC, a través del emulador, este procesador no va a ser capaz de correrlo, depende del juego que sea, ¿ya? Este procesador está bastante al límite, está bastante al límite, pero con la gráfica deberían andar prácticamente a la par, ¿ya? Eso también es lo importante. Como vemos también, la pantalla es de 120 Hz, 120 FPS, ¿ya? Eso nos estaría dando. Lo que sí este computador es de 8 GB de RAM. Vamos a tener que probablemente instalar otros módulos más de RAM, ¿ya? Para tener 12 o 16, ya que 8 GB hoy en día está un poco limitado para el mundo gaming. Pero para otro tipo de tareas no vas a tener mayor inconveniente. O sea, sí se podría decir que este es un PC a todo terreno. Se podría decir que a nivel de gaming es como un gaming de gama media-baja, ¿ya? Por lo general, por la tarjeta gráfica. Igual, por ejemplo, ya una 1650 de ahí ya te podría correr ya juego bastantes títulos a 60 frames. Ya por lo menos en resolución Full HD. Y algunos en resolución HD. Claramente con gráfico alto. Así que ese es el tema. Algo con la resolución de pantalla. El almacenamiento es bastante pobre. Son 256 GB. Así que vamos a estar bastante cortos si hablamos de juegos. El adaptador de energía, como ustedes, son 280 watts. ¿Ya? No es... Bueno, no es mucha energía, pero es suficiente para lo que se necesita. ¿Ya? Lo que sí tenemos es Wi-Fi de alta velocidad. Así que no vamos a tener mayores complicaciones con eso. Así que no vamos a tener... Vamos a poder descargar a alta velocidad sin mayores problemas. Tenemos dos USB 2.0. Claro, lo típico. Y un USB de tipo A. De alta velocidad. ¿Ya? Si continuamos, por ejemplo, aquí tenemos ya otro equipo. Aquí ya ha cambiado un poco el tema. Vamos a ver acá. Tenemos un Ausus Roll String. Este es otro modelo, pero reacondicionado. Aquí ya tenemos una tarjeta gráfica un poco más potente que la anterior. Porque esta es una 1060, pero de 6 GB. Vamos igual a revisar. Porque recuerden que... A ver, vamos a revisar. Recuerden que la 1060 es un poco más potente que la anterior. Que la 1050 TI. ¿Vale? Pero no se llevan por mucho. Eso por lo que se ven ustedes. Solamente se llevan como por casi mil puntos. No es mucha la diferencia. Incluso en menos de mil puntos se llevan de diferencia. Así que no es tan... Tan, 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 tan... No sé. No es tan. No es mucho. No es mucho. Así que eso es lo importante. Lo que sí tenemos acá... Aquí tenemos un claro... Ese podría decir. Vamos a... Déjenme primero revisar la puntuación del procesador. Aquí ya tenemos un problema con el tema de la... Con lo que es a nivel de procesador. Porque aquí ya estaríamos generando un posible cuello botella. Porque si buscamos el procesador que es un i7-8750H. Que han sido los procesadores refritos de Intel en ese tiempo. Ahí tenemos un claro cuello botella. Porque aquí nos da una puntuación de solo 10.205 puntos. En total. Con la sumatura de las pruebas y demás. Entonces igual le ve una velocidad bastante al límite. Y por lo que se ve sí que nos va a generar cuello botella con la gráfica. Se va a sentir en ciertos momentos que al procesador le falta potencia para darle. Si comparamos con un Ryzen, el 4600H es mucho más potente que este. De hecho, si nosotros hacemos la comparativa de rendimiento con este procesador. Haciendo un versus. Technical City. Vamos a ver. Ahí. Versus. Un Ryzen que son igual... Bueno, el Ryzen igual es un poquito más... Este por lo menos es un poco más reciente. No es tan antiguo como el anterior. Vamos a... Utilizo esta página. Esta es la que me gusta más. De hecho, me gusta mucho más esta página. Para hacer las comparaciones. Ya como ven, ahí está ahí. Ahí están sus precios. Obviamente un poquito más caro el que está acá. Como ven ustedes, ya tenemos una vista clara. Bastante clara. En la posición del ranking. Aquí estamos 750 con 556. O sea, aquí ya cambia la diferencia. O sea, aquí ya sabemos netamente que este es un procesador más potente que el que está acá. Entonces, ustedes ya con un procesador de este estilo, con esa gráfica, estarían jugando adecuadamente. No habría tanto cuello de botella. O sea, no lo habría. No habría tanto. Y miren, de hecho, los procesadores se llevan prácticamente un año de diferencia. No es mucho. Un año y fracción. Ya no es tanta la diferencia en la cual están con el tema del tiempo. Ambos tienen 6 núcleos, 12 hilos. Eso significa que Ryzen, por lo menos este modelo, es más eficiente por vatio, por TDP. O sea, los watts de consumo de energía es más eficiente. O sea, más rendimiento por vatio, por decirlo así. Obviamente hay otros más potentes que este, lógicamente. También tenemos, por ejemplo, el proceso de tecnología en la cual se fabricó 14 nanómetros contra 7. Las temperaturas máximas que soportan, hay unos buenos que no soportan 5 grados más. Así que eso, por un lado, es bueno. Ya que nos dan un poco más de temperatura, por lo cual debería soportar un poco más. Lo que sí, obviamente, el Ryzen 5 4600H consume un poco más de watts de TDP. Energía, consumo de energía de TDP. Que este Intel i7, que en realidad es más antiguo. ¿Ya? Si vemos en los test de rendimiento global, es un 45,8%. 45,8% más rápido que este Intel. Pero cabe recordar que desde la generación 12, hacia arriba, por lo menos Intel, ha hecho muy bien las cosas. Y sí que le ha plantado bastante guerra a AMD. Así que de esos procesadores, desde la generación 12, hacia adelante, son procesadores de muy buen rendimiento, por lo menos Intel. Por lo que te da para pensar cuál de los dos elegir. Ya, así que de ahí se viene el pero que hay. En general, dice ya un 50%, pero en realidad es un 45 a 50% superior. Entonces, aquí ya tendríamos menor cuello de botella en comparación al 8. Ya, eso es lo importante. Pero aquí sí que vamos a tener un cuello de botella en este equipo. O sea, yo no lo recomiendo mucho. A lo mejor con una 1650 va a estar bien. Ya porque es una tarjeta menos potente. Así que estarías igual sacándole un poco de provecho a la gráfica. Se están sacando provecho en conjunto. Si hubiéramos puesto acá el Ryzen 4600H, ténganlo por seguro que hubiera subido un poco más el rendimiento en el gaming. O sea, hubiera aumentado un poco más la franja de puntuación. Ya que estaría sacándole más provecho a la gráfica. Así que ojo con eso. Este, por lo menos este computador, igual es un poquito más conveniente porque tenemos más puertos. Tenemos 16 GB de memoria, 16 GB desde 3.4 en RAM. O sea, y ahí podríamos ya tener la tecnología dual channel activa. Lo que sí, la pantalla de 60 Hz, no hay 120. Pero, bueno, a pesar de las limitaciones, igual te va a rendir para el gaming. Pero, como te digo, vas a tener cuello de botella con alguno de los juegos. Porque el procesador no es suficientemente potente para sacarle todo el provecho a esta gráfica. Aquí tenemos dos discos duros. Obviamente el SSD es pobre, de 256 GB, muy poco para estas fechas. Pero sí tenemos un disco duro mecánico de 1 TB, en la cual ustedes tienen la posibilidad de cambiarlo por uno de mayor tamaño. Porque aquí yo estoy haciéndoles ver que igual necesitan tamaño para instalar juegos. O sea, si ustedes quieren ejecutar varios juegos, necesitan harto almacenamiento. Bastante almacenamiento. No es poco lo que necesitan. Entonces, me echan más almacenamiento que tengan, mejor. Y como les digo, actualmente para los juegos, un disco duro demora un poco más a encargar. Pero, sí no vamos a tener mayores complicaciones para jugar. Pero obviamente para otro tipo de tareas, sí vamos a tener algunos problemas por la lentitud. Por eso, lo ideal es tener un sistema híbrido. ¿Qué significa eso? Tener un SSD, en la cual esté el sistema operativo con sus programas principales. Y en el HDD, tener los archivos pesados, incluyendo juegos. Y si hay unos juegos con muchos archivos, podemos instalarlo en el SSD, haciendo una excepción. Como les digo, el equipo este está bien, pero el procesador está bastante al límite. Y ese sería como el problema. Más que otra cosa. Veamos alguna otra opción. Veamos, aquí tenemos un MSI Bravo 15. Aquí ya tenemos un procesador bastante potente. Este ya es un Ryzen 5600H. Es, lógicamente, superior al Ryzen anterior. Porque este es de la siguiente generación. Así que aquí ya tenemos un poco más de potencia. Como ven aquí ustedes, tenemos una tarjeta gráfica RX 5500M. ¿Vale? Si lo comparamos con la... Vamos a ver el tiro. Si lo comparamos con la otra tarjeta gráfica, con la Mi 60, es prácticamente un 5% superior. Es prácticamente lo mismo. O sea, aquí no vamos a tener... Es muy poca la diferencia en lo que es rendimiento gaming, si hablamos. O sea, no va a haber tanta diferencia en FPS con la otra gráfica. O sea, si usaran el mismo procesador, vamos a tener FPS bastante similares. O sea, con NVIDIA, con AMD. Lógicamente, juego en AMD que va a ir mejor y otros va a ir peor. Importante eso. ¿Qué más? A ver. El consumo en este equipo es menor. Son 150 watts. No es mucho. En comparación al 8. A ver, el otro no le vi cuánto consume. Veamos. Adaptadores de energía. Está desconocido. Eso hay que investigarlo. Pero debe estar en 150 a 200 más o menos. O sea, 150 a 180 es el consumo habitual de lo... O sea, habitual que llegan en este caso los adaptadores de energía. 150 a 180 watts disponibles. A ver, sigamos analizándolo. Tenemos una Vega 6 integrada que igual no están... O sea, igual estas integradas son un poquito más potentes que las de Intel. Bueno, obviamente que las Iris Plus. Esa son ya un poco más potentes todavía. Pero sí son potentes igual estas integradas. Pero no para correr los juegos que quieran. O sea, van a poder correr algunos a 60 en HD. Incluso en resoluciones inferiores. Y a no alta tasa, a no alta resolución gráfica. Aquí ya lo bueno es que tenemos un monitor de pantalla de 144 Hz. FPS. Por lo cual la experiencia es mejor todavía. La batería es más o menos decente. Pero no es la mejor. Pero hay. El almacenamiento es un poco mayor. SSD de 512 GB. Es muy probable que este modelo no tengamos para poner en una AIA de 2.5. Si no, ahí ya tendríamos que usar lo M.2. Ya sea, en este caso, como son M.2, es muy probable que sean de las PCI Express. Si no me equivoco, para este tipo de placa debe ser la versión 3.0. Si no me equivoco. Y ahí ustedes ya pueden tener un almacenamiento mayor. Pero, lógicamente, tienen que abrir el notebook y ponerlo en la placa. Y esos almacenamientos son más caros. Ahí ustedes, ¿cómo podrían solucionarlo? Conectándolo a un USB o comprando un descubro externo. O que ojalá sea compatible con USB 3.2. En la cual se estaría asemejando, entre comillas, a un rendimiento de descubro por SATA. Entre comillas. Porque igual va a haber latencia, pero no va a ser tanta que debe estar conectado al SATA. Que obviamente el SATA es mucho más eficiente que por USB. Así que, ojo con ese detalle para que lo tengan en mente. La gráfica está bastante bien. Lo que sí, vamos a tener que actualizar la memoria RAM. Vamos a tener que poner otros 4 GB más de RAM o 8 más. Para tener 12 o 16. Para que no tengamos problemas con ningún videojuego o con alguna aplicación demandante. Como por ejemplo, Android Studio, si es que ustedes programan. Que en Android Studio con 8 GB sí se verían un poquito limitados. Aquí tenemos, obviamente, el presupuesto. Por lo menos en Chile está a 600.000 pesos. No dice que no es un equipo recondicionado. Es un equipo nuevo. O sea, si lo llevamos a nivel de dólares. Voy a revisar. Voy a hacer el cálculo en dólares. En cuánto estaría costando el equipo. Ahí habría que rebajarse. Porque recuerden que acá en Chile se agregan impuestos. Los equipos, por lo cual se venden más caro de lo que debería venderse. Eso es importante considerarlo. Bueno, vamos a ver unos 600 dólares por 8.12. Está como en unos 790 dólares más o menos. Eso es lo que cuesta el equipo en dólares más o menos. Por según cómo está nuestro dólar en Chile. Sí, está como en 780 dólares. Y es muy probable que esté incluso más barato. Porque como les digo, se le agrega impuestos y demás. Incluso hasta acá. Así que se le aplica todo eso. Así que el producto incluso debería estar en esos 600 dólares. Incluso un poco menos. ¿Ya? Como les digo, es un equipo recomendable. Si agregas un poco más de RAM, te va a quedar perfecto. Y si puedes agregar un poco más de almacenamiento, mejor todavía. ¿Ya? Porque tienes todo lo necesario para tener una buena experiencia en el gaming. A no tanto, bueno, una alta resolución y a alta tasa de frame. Pero sí vas a poder disfrutar bien de la experiencia gaming. O sea, por lo menos este equipo se podría considerar como un gaming de gama media. Casi llegando a una gama baja. Pero sería como más gama media. ¿Ya? Así que no habría mayores complicaciones. Ah, lo otro. Obviamente, si queremos tener mayor información. Nosotros aquí nos vamos. Aquí, por ejemplo, yo uso una página muy buena. En la cual sí me muestran los FPS aproximados de los juegos. Por tarjeta gráfica. Ya. Esta memoria, por lo que nos indica, es una G de R6. Eso no aporta más velocidad. Así que eso es bueno, por un lado. Así que, como ven. Obviamente, en comparación con la hoja gráfica, no es tan potente tampoco. Pero sí, nos planta guerra. ¿Ya? Veamos. Tenemos las puntuaciones. Obviamente, hay algunos juegos que favorecen más la gráfica o no. Va dependiendo. Esta es una sumación de todo en general. ¿Ya? Bueno, aquí, como ven. Ahí se han hecho test de juegos. Por ejemplo, aquí ya ven que podemos correr a 47 juegos en un juego. O sea, en gráfica media podemos hacer eso. Ahí, como ven. Ya en HD, por ejemplo, los da más FPS. Que en Full HD. Ojo. Veamos. En Air Force Speed. Ahí, como ven. Aquí podemos correr en juegos medios. 40 FPS. 43. 60. Aquí ya tenemos más de 60 juegos en Call of Duty, por ejemplo. Hay juegos que les va a costar más. Que, por ejemplo, a NVIDIA. A NVIDIA. O sea, por lo general. Las tarjetas de NVIDIA suelen correr mejor los juegos que en ABD. Pero a veces ABD planta sorpresas con los 8 juegos. Así que cuidado ahí. Hay juegos que le va mejor a ABD que a NVIDIA. Y otros juegos que le va mejor a NVIDIA que a ABD. Así es así. ¿Ya? Cyberpunk. Y ahí, como nos ven. ¿Con qué procesos se ha probado? ¿Con qué Ryzen? ¿Ya? Bueno. Ustedes ahí. Aquí hay 8. ¿Ven? Perfecto. Ahí va a depender de cómo el fabricante optimice los drivers. O sea, va a correr también. En los notebooks, por lo menos. Bueno. Ustedes ahí. Ahí ven. Más resultados. Más FPS. 4K. Mire. Por este juego se ve que parece que está un poquito mejor optimizado. Al parecer. Porque si no, da un poquito más de FPS. Pero no es muy estable. Sí, porque se ve que están a 20. Así que, bueno. 35. Pero va a ser muy inestable. Aquí se ve que es muy inestable. A ver. Tiene un número de parecido. Pero bien. Aquí ustedes pueden ver. En esta página. Pueden ver que tal rinde la gráfica. ¿Ya? Y les recomiendo que Notebook. Check nos sirve para chilear las gráficas. Las gráficas dedicadas para Notebook. Y ahí nosotros podemos también elegir. Una buena GPU con un procesador decente. ¿Ya? Ah. Lo otro que quería mostrarles antes de despedirme de este video. Es que vean. Cuando ustedes ingresen al procesador. Aquí nosotros tenemos puntuación en velocidad. Para procesadores. Mínimo. Para estas fechas. O un 12.000. Ojalá. De 12.000 puntos de velocidad. O superior. Para lo que es. Para lo que es. Para lo que es. Procesador. A nivel de procesador. Y para tarjeta gráfica. 10 más 1. ¿Ya? De ahí para arriba. De velocidad base. De ahí para arriba. 10 más 1. ¿Ya? No. No voy a decir el número. Porque. Ya saben. Ya saben por qué. Pero eso es. Ojalá 12.000 de puntos para arriba también para la GPU. ¿Ya? Pero si tenemos una tarjeta que supera los 12.000 de puntos. Ojalá tener un procesador que supere los 14.000 y 15.000 puntos en velocidad. Por lo menos los que nos muestran aquí. Solo todo. Para tener una buena referencia. ¿Ya? Así que lo invito a que ya vean esta información que les va a ayudar bastante para que elijan un buen computador. También investiguen si es que la marca genera problemas con la ventilación. Porque eso ya es un tema más técnico. Y ahí hay que investigar en foros o en comentarios si es que genera problemas de fabricación. O si es que los computadores o tal modelo sufre de malas fabricación. Así que igual investiguen esa parte. Que igual es importante. Ver comentarios. Si estás. Este PC. Está disponible en un canal como un review. Ver en los comentarios qué tal. O si sabes que si me corre bien. Me corre mal. Porque es muy probable que ya haya una persona que haya robado el computador. Y haya comentado en esa parte. Si el computador rinde bien o no. Si es que tiene problemas futuros o no. ¿Ya? Así que eso. Eso son los datos que tienen que haber considerado. Tener una RAM necesaria. 12 GB o superior de RAM. Que es lo que yo les recomiendo. Procesador adecuado. Para que les saque el provecho de la gráfica. Y que también la gráfica sea potente. Para que puedan jugar y puedan editar. Hacer muchas cosas. ¿Ya? Así que eso chiquillos. Los dejo invitados a que vean estas dos páginas. En la cual. Ustedes pueden hacer los versos de procesadores. Pueden vender un ranking de procesadores y demás. Aquí ya pueden tener mucha más información. Aparte de la que yo les dije. Y el notebook check para la GPU. ¿Ya? Así que. Eso sería todo por hoy. Chiquillos. Disculpen por haber largado mucho el video. Como les digo. Es una información importante que sepan. Para que tengan una buena experiencia con la compra. Y tengan un buen equipo a elección. Ya. Así que. Más que eso chiquillos. Desearles lo mejor. Desearles lo mejor. Lo mejor. A ustedes. Y despedirme cordialmente. Así que nos veríamos en un próximo video. Hasta luego.